Como saben ustedes en Radio Universidad de Chile tenemos especial cariño por la música chilena, por sus creadores y sus creadoras, pero no solamente por ellos, sino también por toda la industria que hace posible que esta música llegue a nuestros oídos. Y es por eso que celebramos la iniciativa del estudio de audio creativo Black Vitamina, que ya desde el año pasado lleva haciendo esta convocatoria para invitar a creadores y creadoras a postular con un single y apoyarlos gratuitamente a través de la mezcla y masterización de ese trabajo, además de plan de difusión, gestión de prensa, fotografía promocional, distribución digital de TuneCore y una sesión de asesoría. Es tremenda la posibilidad y para hablar al respecto estamos con el director ejecutivo de Black Vitamina, Nacho Ramírez. Nacho, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Alto? Bien, bien. Contenta de poder hablar contigo y contarle a los músicos y músicas que nos escuchan, que tienen hasta el 30 de noviembre, o sea que han poquitos días para poder postular. Cuéntanos por qué, ¿de dónde nace esta iniciativa? Claro. Bueno, antes que todo, muchas gracias, Anto, por darnos este espacio. Nosotros en verdad felices de poder tener este tipo de oportunidades, de poder hacer estos pequeños aportes, estos pequeños granitos de arena a nuestra industria y a nuestro país, con todo lo que se necesita en términos de apoyo musical y cultural. Bueno, esto nació el año pasado, fue bastante espontáneo lo que se dio, porque como estudio, si bien somos un equipo que tenemos más de 17 años de trayectoria, como estudio, somos un estudio nuevo que lleva un par de años. Y el año pasado partimos con este proyecto y de repente, como a todos, nos pasó que chocamos contra la pandemia. Y finalmente, esta instancia de la pandemia lo que generó fue naturalmente de que, si bien las personas, como consumidoras, por decirlo de algún modo, o como fans, o como seguidores de la música, estaban escuchando más música que nunca y queriendo buscar cada día más contenido artístico en el contexto de la pandemia, Por el otro lado, desde la producción, se veía el desenlace, entre comillas, fatal, era como, se necesita más música, pero hay menos recursos, porque los músicos no están pudiendo tocar en vivo, por lo tanto, no pueden sacar canciones adelante. Entonces, obviamente, como todos nosotros nos enfrentamos siempre a una situación que decimos, gubernamentalmente, podrían haber ciertos aportes para poder contribuir a la mejora de estas circunstancias. Pero también sabemos que es importante también decir, uno también puede aportar con este tipo de cosas, uno también puede tratar de hacer algo al respecto con la situación. Entonces, bajo ese contexto fue donde nació la idea con Black Vitamina, es decir, ¿por qué no apoyamos a algunos artistas a sacar sus canciones adelante? Ahora, digamos Nacho, que quizás la gente no lo sabe, ¿no? Pero la situación de los músicos y músicas nacionales es súper precario. En general, cuando llegan a grabar, es porque juntaron plata, juntaron plata, que normalmente viene, ¿cierto?, de la posibilidad de tocar en vivo, ahí hay ingresos, y ahí juntan plata para poder entrar al estudio, o se ganaron algún fondo. Eso en general son los dos caminos, bueno, o tienen papis con plata, que es buena onda cuando eso sucede, pero es lo más raro, ¿no? Entonces, o tienen otros trabajos paralelos, algunos son profe, etcétera, pero la posibilidad, hoy día no tenemos una industria musical en Chile que financie las grabaciones y un poco lo que ustedes están invitando ahora a postular para regalárselos de alguna manera. ¿Cómo sientes tú, y la perspectiva desde el estudio Black Vitamina, que esta precariedad afecta a tener productos de calidad? Porque ahí nos pensamos entonces que no es un problema de creatividad, sino un problema de poder llegar con ciertos estándares, ¿no?, finalmente a la construcción de un síngulo, de una canción. Yo creo que ahí hay como varios factores a considerar. Creo que, por un lado, y esto igual es muy lindo transmitirlo, que a nivel latinoamericano, como vivimos esta realidad, entre comillas precarias, como sea, estuvo informal muchas veces de la industria musical, se dio que durante la pandemia se produjo el doble de música, ¿sí? Estamos hablando así al ojo, que fue una conversión que tuve con la directora de Indie Rocks en México, y que, finalmente, qué lindo ver que, independiente a la situación financiera de cada uno, el empuje creativo es el que, finalmente, hace que en Chile y en Latinoamérica haya música. Es así de sencillo. Entonces, en este caso, creo que lo que... Y, perdón, y por otra parte, también está muy a favor el hecho de que hoy en día contamos con la tecnología, de sí poder acceder con menos recursos a la producción de una canción. Y, obviamente, hoy en día eso también ha generado la oportunidad de que proyectos que pueden exigir menos en términos de producción, como la música urbana, puedan, incluso, hasta en sus propias casas, sacar una canción adelante. Entonces, creo que, claro, nos topamos con esta precariedad, pero que, finalmente, la parte, entre comillas, fatal de esa precariedad, tiene que ver, justamente, con lo que dices tú, de que los proyectos andan porque sacan plata de su bolsillo, porque están trabajando en otro lugar para poder generar recursos, para poder, después, financiar su proyecto, porque tienen un sueño detrás, un proyecto de ganas. Y esa es la parte precaria e informal que vimos como industria, que dan ganas de tratar de empujarla hacia adelante, porque, realmente, lo que uno busca, creo que, en la música, no es, generalmente, desde la parte artística, no es andar ganando dinero y decir, cómo voy a ser millonario y todo el tema, sino que, más bien, como a uno le gustaría, con cualquier emprendimiento, poder compartir, poder tener una estabilidad financiera que te permita estar generando y, obviamente, teniendo este ciclo como sano de tener la capacidad financiera para seguir produciendo y avanzando como proyecto. Poder vivir de lo que haces, ¿no? Y, de hecho, ahí, yo creo, Nacho, y quizás me estoy yendo a otro lado, pero también el año pasado, cuando se discutieron los fondos de emergencia de cultura, que, entre paréntesis, la mayoría de ellos todavía no se entregan, cuando se discutió, no sé si te acuerdas, que salieron algunas voces diciendo, bueno, pero es que, finalmente, si los artistas deciden dedicarse a eso, que se hagan cargo, ¿no? Y ahí hay como un ninguneo muy profundo a el trabajo de los creadores y creadoras, pensarlo como un trabajo, no como un hobby. Y ahí hay una cosa que a mí me parece más preocupante todavía, que es la idea de que, si a ti te pagan por tu trabajo, es porque no te gusta tu trabajo. O sea, es como eso, ¿no? Si a ti te gusta tu trabajo, entonces no deberían pagarte. Y es una locura. O sea, ¿qué tipo de sociedad es esa? Sí, creo que es un concepto súper erróneo que existe, porque, finalmente, lo que queremos todos es que hayan más profesionales, que les encante su trabajo, y que sean especialistas en ello, en especial en un país que no tenemos especialistas. Entonces, como lo contrario, ojalá paguemosle más a los que les encanta hacer su trabajo. Exacto, porque pueden hacerlo más y mejor. Ahora, Black Vitamina, y recordemos que hablamos con su director ejecutivo, Nacho Ramírez, el año pasado recibió 765 proyectos que postularon a esta convocatoria que hoy día estamos difundiendo acá en Radio Universidad de Chile. Cuéntanos cómo fue esa primera experiencia. Fue, la verdad, una experiencia que nos dejó así como plop, porque teníamos poquitos recursos, que, finalmente, los enfocamos en tratar de difundir esta convocatoria donde estaba abierta a todo artista, a todo público, a todo territorio chileno. Donde, en este caso, en primera instancia se inscriben los artistas, con una información bastante básica, que es su nombre, como representante, el nombre del artista y el correo. Entonces, nosotros contactarlos de vuelta y solicitarles el material básico para poder entender el proyecto que está presentando. Ese material básico, la verdad, es que es muy sencillo. Es un MP3 de una maqueta, de una canción, o de una canción que ya grabaron, pero con una premezcla, como para entenderla, y los links a su Instagram y a su Spotify, más que nada para conocer también cuál es su lenguaje en términos de comunicación, tanto visual como escrita, como proyecto. Y en eso, de repente, llegan 765 proyectos que se inscribieron en primera etapa. Así que, obviamente, nos acercamos a todos ellos, les solicitamos toda la información que te estoy contando, y de los cuales llegaron 120, finalmente, proyectos, o un poco más, si no me equivoco, 120, 130 proyectos, que llegaron y nos mandaron su MP3, y ahí nos sentamos con el equipo durante semanas a analizar cada uno de los proyectos, porque, obviamente, para nosotros sentimos una responsabilidad muy fuerte de tomar la decisión correcta, siempre en pro de poder estar aportando a la artista que creemos que realmente hay un trabajo detrás. Hay varios factores que, finalmente, uno considera, y la forma de trabajar, si es un proyecto que tiene una búsqueda más profesional, justamente hablando de la perspectiva de lo que tú planteabas antes. También, si hay una propuesta integral con respecto a no solo lo musical, sino que también con la parte artística y extramusical. Si también están proponiendo algo que se diferencia un poco de lo que ya existe en la industria o en el mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Así que ahí fue una vuelta muy grande, y una muy linda experiencia, porque conocimos muchos proyectos con mucho potencial, y yo creo que eso fue algo que al tiro nos llenó el alma como estudio, porque a partir de ese punto fue una motivación a seguir desarrollando nuestro estudio, porque realmente nos dimos cuenta que hay mucho potencial en Chile, hay mucho artista bueno, y que realmente las manos correctas, su potencial y su desarrollo en términos tanto musicales, de arte y de gestión, pueden ser significativos. Sí, yo ahí comparto contigo, Nacho, ese impacto. A mí no me deja de impactar todas las veces. Y yo llevo acá 20 años y no me deja de impactar todas las veces la cantidad de músicos, de creadoras, de gente que está haciendo cosas excelentes, pero que no siempre tienen las herramientas, no solamente para grabar, mezclar en buena calidad, sino también para llegar a los medios, para llegar a la gente. Y ahí yo también quiero destacar que la convocatoria que ustedes están haciendo no solamente incluye la mezcla y masterización de este single, sino también un plan de difusión. Cuéntanos por qué para ustedes fue importante incluir este ítem. Claro, de hecho, originalmente el año pasado era solo mezcla y masterización y queremos cada año, ojalá, replicar una vez al año esta convocatoria y ir dando un siguiente paso. Esa propuesta de también incluir ciertas como acciones extramusicales, por llamarlo de algún modo, nace en verdad de que nosotros nacimos siendo proyectos musicales y artistas. Nosotros no nacimos desde la ingeniería, el sonido, nosotros ya hace más de 17 años con Nicolás, que es uno de los dos socios de la Vitamina, junto a Carlos Contreras también. Junto a Nicolás partimos con proyectos musicales, partimos justo en una época donde nacía el MP3, empezaba la caída de los sellos más grandes, y empezaba esta propuesta del indie fundamental de la autogestión, tres sesenta que tenía que tener un proyecto. Entonces, este camino que hemos tenido en los últimos 17 años con proyectos como, en este caso, ese primer proyecto que se llamó EINI, Prefiero Fernández, de Mónaco, Mecánico, ha sido puro proyecto musical en nuestros, incluido también Insigne Sesiones, que también fue un proyecto de sesiones de música en vivo y arquitectura, que también desarrollé hace unos años. Nos ha dado la oportunidad de darnos cuenta de que, por supuesto, que el arte es lo fundamental, la música es lo fundamental, hemos trabajado toda la vida para seguir mejorando y para poder apoyar otros proyectos y los nuestros también para desarrollarlo en la música. Pero también te das cuenta que, ok, qué lindo quedó tu producto, pero por favor que no quede en tu bolsillo ni que solo lo escuche tu mamá. Tratemos de que tu canción llegue a los oídos que tú buscas, nadie busca, como te decía antes, la fama y llegar a todo el mundo, no. ¿A quién te gustaría mostrar tu música? Hazte esa pregunta. Y desde ahí es donde nace todo lo que hay alrededor de la música, que tiene que ver con todos los contenidos, bueno, artísticos, visuales, y por supuesto, como bien comentas tú, toda la parte más de gestión, que tiene que ver cómo llego al público y quiero. La canción de prensa, la difusión digital, o la difusión de la forma en que tú quieras abordarla, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de esa perspectiva, fue donde este año, aparte de mezcla y masterización, sumamos este pequeño plan de difusión, que significaría el hecho de que alrededor de esta canción que trabajaríamos, va a haber también un fotógrafo, que es Juan Carlos Maturana, que es un fotógrafo joven que se ha destacado mucho en el último tiempo en Chile, que le va a hacer una foto promocional a cada uno de estos artistas, y también va a haber una agencia que se va a encargar de la difusión de la gente de prensa, propiamente tal, y también vamos a estar con TuneCorp, que gracias a ellos, que son los patrocinadores del proyecto, pudimos sacar este proyecto adelante y ellos son justamente una plataforma que se preocupa de distribuir la música, que para los que no saben qué es la distribución es tomar tu canción y ponerla en Spotify, en Apple Music y en todas las plataformas de streaming que existen. Y una sesión junto al equipo de Black Vitamina de asesoría, obviamente por lo mismo, si vamos a borrar todas estas cosas, es importante transmitirle a los músicos cuál podría llegar a ser el camino que pueden abordar desde la planificación y estrategia de esta canción y de su proyecto hacia adelante. Por supuesto, entonces es un súper, súper buen inicio, pero me llamó la atención a algo que dijiste, Nacho, que es, las proyectos ya tienen que tener su Instagram andando, ojalá ya también tengan Spotify con algunas canciones ya dispuestas para que puedan hacerse una idea, ¿cierto?, los jurados de esto. Pero no es una exigente. Ah, no es, claro, pero ojalá, para que por lo menos sepan quiénes son, ¿no? Así que es como, a la pena, ¿no? El proyecto es para conocerlo lo mejor posible, pero si todavía no existe, basta con el MP3. Claro, entonces, si ustedes quieren postular es postulaki.blackvitamina.com, ahí está el formulario, postulaki.blackvitamina.com. Y para cerrar, Nacho, me encantaría que nos contaras sobre estos 10 proyectos que quedaron el año pasado, ¿no?, que nos contaron uno por uno, pero un poco lo que ustedes encontraron en ellos, porque es súper diverso, ¿cierto?, desde Dodo, que es indie pop hecho en Chiloé, hasta Neptuno, que es pop, y por acá pasaron los seres en la música y en la novela, que estuvieron acá en el programa contándonos de eso. Entonces, súper, súper diversa la elección que ustedes tuvieron de los 10 proyectos ganadores. Sí, sí, justamente, siempre tenemos la mente puesta en que si bien como estudio tenemos una línea editorial, esa línea editorial no se marca por el estilo de música propiamente tal, sino que por propuestas musicales. Y ahí es donde finalmente tuvimos la oportunidad de poder trabajar con 10 proyectos que todos ellos proponían algo, todos ellos estaban marcando una diferencia dentro de lo que hay en la industria y que se veía mucho potencial. Y ahí es donde, claro, se acercaron proyectos como Dodo, que nos encantó ver que un proyecto tan joven y que es de Chiloé estén tan actualizados con en verdad lo que pasa musicalmente, tengan un sonido tan fresco, y que esta generación nueva esté nuevamente abordando este rock, este indie, este pop. Nos gustó mucho ese proyecto y encontramos que había una propuesta muy importante. Por otro lado, por ejemplo, estaba Andreu Padros, que Andreu también nos encantó su propuesta de trap, que nosotros, yo le puse en verdad como el dream trap, que es un concepto muy especial que desarrolló desde el trap, y que él es un productor que le hace toda su música, sus bases y vida y al farellones. Entonces es todo un mundo que se transmite de su música. Y también hubo muchos proyectos, como dices tú, estuvo Neptuno, que Neptuno fue uno de los proyectos que justamente adjuntó un MP3 y nada más, porque no existía. Y él es un hermoso ejemplo de lo que se pudo desarrollar como proyecto desde la asesoría y todo lo que estamos conversando. Él llegó con una idea, nosotros se la produjimos, esclavo, masterizamos, y después nos sentamos con él a ayudarle a desarrollar la parte fundamental de su proyecto, su concepto, su identidad, lo que quiere transmitir, a dónde quiere llegar. Y de mano de eso, él trabajó durante un año completo, le hizo videoclip al single, desarrolló su imagen fotográfica, todo, todo, todo el arte, el disco, así pero maravilloso. Hasta él mismo se diseñó su propia página web, o sea, es algo que uno dice, qué bueno que le adjuntamos a alguien con esa energía, ese ímpetu y ganas de él. Y hace poquito estrenó este single, fue el debut de su proyecto y le fue maravilloso, y la canción quedó hermosa. Así que él también es un súper lindo ejemplo de lo que pudimos hacer con esta convocatoria. Y bueno, como decías tú, también estuvo Ceres, que fue una propuesta también muy única que encontramos. También estuvo Elías Díaz, que también para nosotros fue una propuesta musical muy interesante también, del mundo más ligado al reggaeton y al urbano. Miclos, también Miclos III, que fue un proyecto más ligado al pop alternativo, que también un proyecto que también nos gustó mucho, y que él tiene un mundo alternativo con una identidad muy marcada, muy linda. Falleció también, que fue un proyecto de dos chicas que nos encantó. Y también destacar también a Phil Geira, que fue un artista que en ese momento nosotros no lo conocíamos, pero realmente Phil Geira ya tenía un camino recorrido y hacía un desarrollo súper lindo y que, de hecho, gracias a esto hemos tenido la oportunidad de poder seguir trabajando juntos en todo lo que era también para su proyecto. Así que... Bueno, entonces... No queda más que decir, es cosa de que ustedes se metan a la página web de Black Vitamina, y si quieren ir directamente a la convocatoria postulaki.blackvitamina.com Hemos estado conversando con Nacho Ramírez, el director ejecutivo de este estudio Black Vitamina, que hasta el 30 de noviembre tiene abierto esta convocatoria Black Vitamina 2021, presentado por Tuncor, que permite a quienes postulen que sean seleccionados, tener apoyo para la mezcla y masterización de su single además de todo el apoyo para un plan de difusión, cosa que creemos que es súper importante así que muchas gracias, Nacho, por este tiempo con nosotros acá en Radio Universidad de Chile. Muchas gracias a ti, Anto, y a la Radio Universidad de Chile por el espacio. Felices, como te comentaba, tener estas oportunidades de estar abriendo el mapa y estar visibilizando lo que pasa detrás de la música, y creo que, como tú dijiste, en Chile hay mucho potencial y estaré a todos seguir apoyándolo y desarrollándolo así que, más que nada, es un gusto para nosotros como estudio hacer este tipo de opciones. Bueno, nosotros nos agradecemos porque también somos beneficiarios de la música chilena que viene saliendo y que nos gusta compartir con nuestra audiencia. Tenemos que despedir el programa, nos vemos el lunes a las 10 en un nuevo semáforo y que tengan un buen fin de semana. Chau.